La verdad que la otra semana, el pasado jueves, le dije que era un día feliz porque a Sánchez le crecían los enanos. Pero es que ahora mismo le están creciendo todavía más. Y si España fuera un estado serio y un estado de derecho, Pedro Sánchez no tendría ninguna opción a ser presidente del gobierno. Básicamente porque no cumple los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos son generalmente las consultas con todos los grupos. Y entonces, después de consultar su majestad con todos los grupos, al que tiene más apoyo le dice, intente montar usted gobierno. Pero no puede coger y decir a uno que tiene 172 votos, que le ha intentado, contra uno que tiene 121 votos. ¿Qué es lo que tiene al mismo Pedro Sánchez en esas consultas? Por lo tanto, o nombra de nuevo a Fijo, o no va a nombrar a uno que tiene 121 votos, o directamente no nombra a nadie. Porque nadie tiene la posibilidad del apoyo de la Cámara. En esa estamos. Y en todo esto, amigos, pues hay una noticia que es a más a más, escuchen. Dice, si en Esquerra Republicana, Junts y Bill Lunacuden a despachar a Zarzuela, el rey no puede nombrar candidato a Pedro Sánchez. Es evidente. Si no se cumple el artículo 99 de la Constitución, en la que los grupos tienen que decir a quién van a apoyar, estos grupos que son determinantes para el salto del Padre de Moncloa, no le van a decir nada a su majestad de rey. No va a haber una notificación fehaciente. Por lo tanto, su majestad de rey no tiene que quedarse por notificado ante lo que diga Sánchez. Sánchez puede decir misa. Si tienen que ser esos grupos que se lo diga. Y lo vuelvo a repetir. Si el señor Fijo tiene 172, tendría que de nuevo intentarlo. No un tipo que tiene solo 121 escaños. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, bueno, está claro que Pedro Sánchez, según lo que han sido estas rondas de conversaciones, pues de momento no tiene el apoyo de ningún grupo, porque Sumar, ha dicho Yolanda Díaz directamente, que de momento no va a apoyar. El PNV de momento tampoco le va a apoyar. Y luego los grupos Esquerra Republicana, Junts, Bildu y el Partido Nacionalista Gallego, directamente no van a pasar por Zazuela, por lo tanto no pueden comunicar fehacientemente a su majestad que van a apoyar a Sánchez. Entonces, con 121 escaños, teniendo el otro, 172, ¿no sería una aberración nombrar a Sánchez? Totalmente. Pero Sánchez sabe que cuenta con los apoyos suficientes porque ya tiene el compromiso de su socio de gobierno y para eso está ya diseñando esa ley de la amnistía que ya está más que diseñada, ¿no? Y ha enviado inclusive a Puigdemont. Yolanda Díaz quiere entretenernos, ¿no? Dice que ella, bueno, todavía no le ha dicho que sí. Hoy, ahora hace unas horas, en los corrillos que se forman entre periodistas, una de las cosas que ha dicho es que ella va a estar en un gobierno donde se respeten las medidas sociales impulsadas desde Sumar y le han preguntado, ¿eso quiere decir que no vas a apoyar a Sánchez y que va a haber repetición electoral? Lo primero que ha dicho ha sido, no, 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 yo no he dicho eso. Es decir, ella está enredando para ver qué pasa, si apoya o no apoya. Por supuesto va a apoyar a Sánchez y, por supuesto, también los partidos independentistas y los proetarras como Bildu y compañía, pues también van a apoyar a Sánchez. Es cierto que, como estos partidos no van a asistir a la ronda de consultas ante el rey, pues no se lo van a poder comunicar presencialmente, ¿no? Yo no descarto la posibilidad de que sea el propio Sánchez quien diga, oye, pero que yo cuento con los apoyos necesarios porque estas personas me van a… Estos partidos me van a apoyar, aunque eso no era, no es como se ha hecho tradicionalmente. Es decir, es el partido político quien tiene que decidir o quien tiene que comunicar a Sú Majestad si apoya a un apoyo. Me da la sensación de que lo que va a decir el presidente, perdona, el presidente del Estado, lo que va a decir Sú Majestad del Rey es dar más tiempo, dar más tiempo una vez que se termina la ronda de consulta para que obtengan los apoyos necesarios. Y se va a dilatar más en el tiempo esta situación. Entre otras cosas porque también hemos visto un cambio de postura por parte del Sánchez en la que hace unas semanas tenía muchísima prisa por formar gobierno y ahora esa prisa ya no la tiene. Por lo tanto, me da la sensación de que no le va a encargar por el momento formar gobierno a ninguno de los candidatos y que le va a convocar en otro momento, ¿no? Pero que le va a dar tiempo para que obtengan los apoyos necesarios. Teresa, bueno, ¿tú crees que le tendría que dar tiempo cuando había una resolución del Parlamento catalán que dice abiertamente esa resolución que solo van a apoyar a Sánchez si se comete una ilegalidad como lo que es el referéndum? Si me preguntan mi opinión, yo creo que si Sánchez llega al gobierno sería un gobierno totalmente ilegítimo. Yo no entendería nunca cómo el rey, si se llega a entrar en vigor esa futra ley de la ministría, nunca entenderé si el rey la firma porque la firma, ¿no? Esa es mi opinión. Pero yo creo, y esto sí que nos lo dicen fuentes políticas, que es que no se va a llegar a ningún acuerdo, no va a formar gobierno por el momento Sánchez y que se le va a dar más tiempo para obtener los apoyos necesarios. Esto no es tanto opinión, sino es más información de lo que nos dice en el Congreso de los Diputados, fuentes relacionadas con el Partido Socialista. Pero yo creo que Sánchez tenía un plan trazado, un plan que su plan en enero era asaltar el Tribunal Constitucional para poder avalar su golpe a la democracia, y lo estamos viendo y lo hemos visto con una resolución en la que declaraban supuestamente constitucional, una ley que es totalmente inconstitucional, como es la de maniatar al Consejo General del Poder Judicial. Y va a ser el mismo Tribunal Constitucional en el que vaya a avalar una ley de la amnistía que es claramente, como dicen, el 99% de los juristas, es totalmente inconstitucional. Pues Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y Recórdia Naturmundo para seguir bien informado, siga la crónica de Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Gracias.